Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar con la lección, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas a mis hermanos en Cristo, que han dispuesto su tiempo, Señor, para aprender un poco más sobre tu ministerio, Señor. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad. Ayúdanos a comprender un poco más sobre el ministerio pastoral. Amén. Bienvenidos al módulo El Poder de la Visión, lección 17, secuencia didáctica. Bien, comencemos. En primer lugar, hablemos sobre la propuesta de la lección anterior. La propuesta es denominada técnica de lectura eficiente, el cual es un recurso didáctico conformado por cuatro secuencias didácticas. El mismo también cuenta con objetivos general y objetivos específicos. Hablemos un poco sobre la importancia de la secuencia didáctica. Es necesario que una propuesta sea planificada en base de secuencias didácticas, las cuales van a permitir desarrollar los contenidos y las actividades de forma articulada y secuencial. Cada secuencia didáctica está compuesta por situaciones didácticas. Las situaciones didácticas en educación representan un orden de relación explícita e implícita de un estudiante o un grupo de estudiantes con un medio constituido por recursos y materiales didácticos. En otras palabras, sin las secuencias didácticas, cualquier curso no tendría un comienzo ni un fin. Sin las secuencias didácticas, cualquier propuesta no tendría ni pies ni cabeza. No sabríamos dónde comienza ni dónde acaba. Analicemos en breve la definición de secuencias didácticas. Las secuencias didácticas son un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la medición de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto implica una mejora en los procesos de formación, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca más en metas. Las secuencias didácticas también son un conjunto de actividades organizadas, sistematizadas y jerarquizadas que permiten el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes. Se integran por una serie de actividades de complejidad progresiva, las cuales se presentan de manera ordenada, estructurada y articulada. En resumen, una secuencia didáctica es una serie de actividades que se implementarán con la finalidad de lograr el aprendizaje esperado, los cuales deben ser divididas en inicio, desarrollo y cierre. Una secuencia didáctica está compuesta por competencias, actividades, la evaluación y los recursos. De manera concreta, una secuencia didáctica requiere de un título, de igual manera de contenidos, actividades, las cuales deben tener un grado de continuidad. Al mismo tiempo, una secuencia didáctica requiere de recursos y materiales. También requiere sujetarse a un tiempo, como también a una evaluación. Una secuencia didáctica cuenta con los siguientes elementos. El enfoque, los materiales, el planteamiento de situaciones, la promoción del trabajo colaborativo, los ambientes, la metodología de la investigación, el rol del docente, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, la elaboración de productos tangibles o intangibles, que promuevan y evidencien el logro del aprendizaje esperado, y por último, la promoción de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. El siguiente ejemplo es propuesto por Sergio Tobón, un especialista en competencias. El mismo considera que la secuencia didáctica está compuesta por situaciones, problemas, competencias a formar, actividades de aprendizaje y evaluación, la evaluación en sí misma, los recursos y el proceso metacognitivo. El autor define la situación problema como un problema relevante del contexto, por medio del cual se busca la formación, las competencias o competencias que se pretende formar. También resalta la importancia de las actividades con el docente. De igual manera, acerca de la evaluación, se deben establecer los criterios y evidencias para orientar la evaluación del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Acerca de los recursos, es necesario disponer los materiales educativos necesarios para una secuencia didáctica, así como el espacio físico. Acerca de la metacognición. Se describe como las principales sugerencias para que el estudiante reflexione y se autoregule en el proceso de aprendizaje. Analicemos las características del presente cuadro. En primer lugar, una secuencia didáctica. En primer lugar, es necesario establecer ciertos puntos, como cuál es la competencia para esta secuencia didáctica. Una vez establecidos estos puntos, la secuencia didáctica va a ser desarrollada en base a tres actividades. Actividades de inicio, desarrollo y de cierre. Las mismas van a ser apoyadas por recursos y materiales. Las mismas se desarrollarán en base a los recursos disponibles. Al mismo tiempo, están sujetas a un producto, técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación. Si bien este esquema no es un estándar, es posible tomar alguna otra alternativa. Un posible cuadro. Si bien este cuadro no es el estándar por excelencia, podemos optar por otras alternativas. Como por ejemplo, el siguiente cuadro. Es necesario reiterar los siguientes puntos. Una secuencia didáctica está conformada por actividades de inicio, desarrollo y cierre. Las mismas están sujetas a una evaluación permanente. Las actividades de inicio responden a una evaluación diagnóstica. Las actividades de inicio a una evaluación formativa. Y las actividades de cierre a una evaluación final o sumativa. ¿Pero qué finalidad tiene cada actividad? En el caso de las actividades de inicio, tienen por finalidad activar la atención, establecer un propósito, incrementar el interés y la motivación, dar una visión preliminar del tema o contenido, conocer los criterios de evaluación, rescatar los conocimientos previos. En cambio, las actividades de desarrollo procesan la nueva información y sus ejemplos, focalizan la atención, utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje y se enfoca en la práctica. En cambio, las actividades de cierre se encargan desde... En cambio, la actividad de cierre se encarga de revisar y resumir el tema o la lección, transferir el aprendizaje, relacionar el tema o lección con experiencias previas, demostrar lo aprendido y retroalimentar. Para finalizar, les dejo las siguientes preguntas. 1. Cada secuencia didáctica está compuesta por... 2. Una secuencia didáctica se divide en... 3. Los contenidos, actividades, recursos son... 4. El enfoque, material y planteamiento de situaciones son... 5. Por último, la evaluación no establece los criterios ni evidencia. 6. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección. 6. Buenas tardes. ¡Gracias!